Histórico encuentro entre Miselaña Teresita y Celaya FC. El equipo de fútbol Miselaña Teresita, conocido por honrar a la emblemática tienda de abarrotes que le dio nombre, pidió un partido conmemorativo ante el histórico Celaya FC en el campo de la Universidad de Celaya, hogar de los Bulldogs. El encuentro se celebró el sábado a mediodía, cuando el balón comenzó a rodar, dando paso a un espectáculo futbolístico digno de recordar. A pesar de la veteranía de los jugadores de ambas escuadras, el nivel de juego estuvo cargado de técnica y pasión. Se vieron pases elegantes y goles de calidad, mostrando que, como dicen los buenos, vinos mejoran con el tiempo. El legado futbolístico de estos veteranos quedó plasmado en el césped celayense. Para los jugadores del MT y Celaya FC, el marcador fue lo menos importante. Lo verdaderamente significativo fue el recuentro, compartir anécdotas y vivir momentos inolvidables junto a sus compañeros. Los que iniciamos, pues, Mario Medina, Roberto Rosas, Rodolfo Jiménez, mejor conocido como Gaviña, Enrique Cerritos, Salvador Rosillo, Javier González, Luis Filoteo, y muchos jugadores más que no me lo sé ahorita a todos, pero fueron parte importante de este equipo. Surge la invitación de Doña Rosa y Don Bernardo Rosas. Te digo la parte, veníamos de un equipo que se llamaba Cachorros. La base, casi todos, la que integramos, Gaviña, Rosillo, Mario, el mismo Arturo Rosas. Veníamos de ese equipo y se forma a petición de Doña Rosa y Don Bernardo Rosas y Don Bernardo Rosas. Entonces, formamos el equipo y nace como Miscelaya Teresita. Ellos contaban con una tienda que se llamaba Miscelaya Teresita y así se puso el nombre del equipo. Y, pues, ahí, hasta ahora que estamos aquí reunidos, ¿no? Para mí, pues, es una trayectoria que a mis padres nos dejaron como herencia. Teníamos una tienda donde mi papá y mi mamá decidieron ponerle así, como símbolo de esa tienda, ¿verdad? Y, pues, ahí participamos los tres hermanos. Los tres hermanos que era Arturo, yo soy Roberto, que es el que les sigue, y el último es Martín, todos de apellido Rosas López. Y aquí estamos, pues, disfrutando de una buena convivencia de cascarita con todos los compañeros que hemos venido ya en Abolengo desde el año de 1973-74, que no recuerdo cuándo. Exactamente no recuerdo cuándo se fundó el equipo. Pero sí, es una gratificación todavía convivir con estos compañeros. Entre ellos está mi hermano Santos Jiménez Gaviña, conocido por el Santos. Y hay varios compañeros, Roberto Rosas, todavía no por acá. Está José Luis Calzada, Arturo Tobar, Adolfo Ordóñez, El Calle. Y, pues, muchos más, ¿no? Si me falta alguno o muchos, pues, que me disculpen. Pero aquí estamos, este, disfrutando de una buena convivencia. Por su parte, Pablo Humberto Márez, goleador histórico del Celaya FC, agradeció enérgicamente a los jugadores que representan orgullosamente al MT. Pues claro, este, un partido, este, primeramente, pues, es un honor para nosotros, Celaya FC, que quedó campeón la temporada 90-91 de tercera, que nos hayan tomado en cuenta para este tipo de eventos. Agradecemos al MT, Misalami a Teresita, un equipo que fue tradicional en su época. El hecho de que nos hayan invitado a ser parte de este festejo de su aniversario. Y, en segunda, para nosotros fue muy bueno porque, pues, nos tocó otra vez el privilegio de reunirnos, de volver a recordar algunas anécdotas. Y la tercera parte fue porque, pues, a nosotros nos sirve un poco de preparación porque la semana que viene vamos a jugar un partido amistoso en Tarimoro contra una selección de veteranos de Tarimoro en honor a Rafael Paredes, que es su segundo aniversario luctuoso. Informo para Expresa TV, Diego Martiri.